Aquí me estampé un poquito con la pared, le quería dar un besito, eso es algo curioso, las distorsiones son bloqueadas fácilmente por las estructuras Conde Bampichoco ¿Qué sabes del Conde Bampichoco? Te atraparé Bampichoco Hola a todo el mundo, el día de hoy la comparativa de Distorsión Arcoiris vs Distorsión Crepúscula Dos habilidades de la clase carnívora que son bastante especiales porque únicamente las puedes ocupar con las respectivas carnívoras La Distorsión Arcoiris para la carnívora unicornio y la Distorsión Crepuscular para la carnívora crepuscular Es una pena que estas habilidades no se puedan utilizar con otras carnívoras Aunque si lo piensan eso las hace aún más especiales Y lo sé, lo sé, Dave se pasó Este es un plagio de la distorsión del científico No sé cómo Dave consiguió la misma tecnología que los científicos Y de hecho le quedó mejor porque no necesitas ocupar un control Primero algo muy importante, se preguntarán ¿Cómo puedo conseguir la carnívora unicornio? Pues para este punto la carnívora unicornio es imposible de conseguir A menos que te compres una cuenta que ya la tenga Había rumores de que iban a vender la carnívora unicornio Pero al final resultó que la que están vendiendo es la carnívora crepuscular Ahora solamente hay una manera de obtenerla Antes había tres maneras, una era el reto de comunidad La segunda era si ya tenías la carnívora unicornio Te iban a dar inmediatamente la carnívora crepuscular Si entrabas al juego hasta el 28 de febrero Cuando se publique este video tal vez tengan un día para que hagan eso Los que tengan la carnívora unicornio Así que córranle si la quieren conseguir La última manera es comprándola Comprando contenido extra para el Garden Warfare 2 Este es el pack con el que venden la carnívora crepuscular El pack mejor aperitivo de medianoche Que cuesta 7 dólares con 49 centavos Y bueno trae varias cosas Trae dos sombreros legendarios para plantas carnívora Señor pelusa y tortuga cohete Trae la habilidad de planta carnívora El pringue super pegajoso Este que es verde Y que por supuesto del cual también ya hice comparativa Está acá arriba Trae 200 estrellas de las normales De las que son doradas Y 50 estrellas arcoiris también Además incluye un pack de consumibles de planta y de zombie Pero además de eso Que esto me parece bastante bien Incluye consumibles legendarios Incluidos Bon Choy legendario Peta Z legendaria Bot enlace DJ Alguien dijo DJ Bot ametralladora dorada legendario Y tres defensas de plantas y zombies Después del 28 de febrero Esta será la única manera de conseguir la carnívora crepuscular Bueno ahora que lo pienso Lo hicieron bien Si hubieran vendido la carnívora unicornio Este hubiera sido uno de los juegos más pay to win Y es que la gente estaría así como ¿Para qué me esforcé tanto De llegar al nivel 313 En el Garden Warfare 1? Si de todos modos Iban a vender esta carnívora unicornio Menos mal que hicieron otra carnívora De hecho es bastante parecida en apariencia Por lo menos tienes asegurada la apariencia La apariencia es prácticamente la misma Solamente que cambia el color Las características llegan a cambiar entre una y otra carnívora Comencemos con la comparativa El tiempo de regeneración de estas habilidades Es el mismo 25 segundos Para la distorsión arcoiris Y la distorsión crepuscular Desde este momento comienzan las diferencias En el inventario podrás guardar Dos distorsiones arcoiris Igual que las del científico Mientras que de la crepuscular Solamente vas a poder guardar una sola Y cada vez que te la acabes Vas a tener que esperar esos 25 segundos Para volver a tener otra disponible La distancia que recorren estas habilidades es diferente Dos distorsiones arcoiris Equivalen a una distorsión crepuscular Poniéndolas sobre la misma línea De hecho se nota bastante Cuando utilizas la distorsión crepuscular Prácticamente te pierdes Porque estás en un lugar La activas y apareces en un lugar Completamente diferente Es tal la distancia que recorre Que a veces te confundes Ya no sabes ni dónde estás La distorsión arcoiris Pues es mucho más pequeñita Cada distorsión te mueve un poquito De nuevo muy similar a la distorsión del científico Grandes plagios del siglo XXI En conclusión La distancia que puedes recorrer en línea recta Con la distorsión arcoiris Siempre va a ser menor o igual A la distancia recorrida con la crepuscular Claro con la ventaja De que puedes tomar diferentes direcciones Tu movimiento no será solamente en una línea recta Puedes trazar dos pequeñas líneas Y moverte de manera más flexible Con esta habilidad Si has usado la distorsión del científico Pues sabes a qué me refiero Algo que te va a permitir La distorsión arcoiris Es entrar y salir En zonas con zombies Siempre y cuando guardes en tu inventario Las dos distorsiones Podrás hacer esto Esta es una muy buena estrategia Para derrotar enemigos Entras rápidamente en una zona Con una distorsión Matas a alguien Y te sales De esta manera tendrás ventaja Con respecto de tus enemigos Por lo menos tomarás un poco de distancia Mientras que con la distorsión crepuscular Solamente podrás hacer alguna de las dos O entrar o salir Si entras a una zona con zombies Vas a tener que esperar 25 segundos Eso en el juego es mucho tiempo Para mí la mejor estrategia Con la distorsión crepuscular Es la de entrar caminando Y salir con la distorsión Esta habilidad no es muy buena Para acechar Para entrar y salir Pero sí que es muy Pero muy Pero muy buena Para huir Te acercas poquito a poquito Atrapas al zombie Y después Te vas En definitiva Es mucho mejor para huir Que la distorsión De arco iris La distorsión de arco iris Es bastante más corta La distancia que recorre Así que pues No vas a llegar muy lejos A menos que tengas Las dos cargadas Es un poco de humor La comedia de oro Comedia de observación Bueno En educación física El otaku corre como Naruto Y el gamer Corre como Sonic Esta será una verdadera lucha De titanes Un detalle más Sobre las distorsiones Es el color El color O mejor dicho Los colores De la distorsión arco iris Son los seis colores Del arco iris Como pueden ver aquí Con cada distorsión Se marca bastante El efecto del arco iris Algo que me ha pasado Mucho con la distorsión Crepuscular Es que normalmente No deja ese arco iris A veces la animación Como que falla Y no lo muestra Esto podría ser cosa De mi PC También es cierto Porque mi PC No tiene los efectos Al máximo Así que no estoy seguro Si esto solamente Me pasa a mí O le pasa a todo el mundo Lo que es cierto Es que cuando sale El efecto De la distorsión Crepuscular Es muy bonito Veanlo Aquí se puede ver Son los propios colores De la carnívora Crepuscular Morado Azul Azul fuerte Y se ve bastante bien Al parecer Esta distorsión Cuando se va moviendo No lo hace En línea recta Curvea Hace como dos O tres curvas Y de esa manera Puede llegar Hasta el otro punto Le queda genial El efecto Lo único malo Es que cuando Estás ocupando La habilidad Pues no se nota mucho Pero sí que lo hace Oigan Esto me recuerda A alguien Sí A este gato Del espacio volador Que me encanta Amigos Díganme ustedes ¿Cuál es la que más les gusta La distorsión Crepuscular O la distorsión O la distorsión Arcoiris? A mí me gustan Ambas Son bastante buenas La crepuscular La crepuscular Digamos Es simplemente Una pequeña variación De la arcoiris A la cual Simplemente Te tienes que acostumbrar Simplemente Tu estrategia Debería de ser Diferente Con esta habilidad Que con la distorsión Arcoiris Me gustan Ambas Y de hecho Me gustó eso Que le hayan metido Un pequeño cambio A la habilidad Que no haya sido Exactamente igual Al arcoiris De todos modos Díganme ustedes ¿Cuál les gusta más? ¿Y cuál de las dos tienen? ¿Tienen a las dos carnívoras? ¿O solamente consiguieron a una? La crepuscular O la arcoiris Me gustaría proponerles algo Vamos a poner Una meta de likes Si este video Llega a 2000 likes Voy a hacer Otra comparativa De Garden Warfare 2 Ustedes me pueden decir ¿Cuál en los comentarios? Algo que es importante También notar Es que no solamente La habilidad es diferente Las carnívoras Son diferentes La carnívora crepuscular Es más rápida Que la arcoiris A su vez La carnívora arcoiris Muerde más rápido 3 mordiscos por segundo Mientras que la crepuscular Solamente puede morder Dos veces por segundo La carnívora arcoiris Hace solamente 25 puntos de daño Por mordisco Mientras que la crepuscular Hace hasta 35 puntos de daño Por mordisco Así que digamos Que están balanceadas Una es más pesada Pero a la vez Muerde más rápido Esto significa Que a la vez Sus mordiscos No son tan buenos No hacen tanto daño Su contraparte Pues es más rápida Muerde más lento Pero cada mordisco Hace más daño Y para gustos colores Eso ha sido todo Espero les haya gustado Muchas gracias por ver este video Dale like si te ha gustado Y recuerda La meta de 2000 likes Suscríbete al canal Para ver más videos Como este Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video nuevo Eso ha sido todo amigos Y hasta la próxima Tan tan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!